Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Rodrigo Padrón Pérez, misionero de la Natividad de María. El día de hoy vamos a hablar sobre la promoción de la paz desde la familia. Es importante que ahí donde está ese núcleo tan importante que es la familia, se aprenda a fomentar, a construir la paz. Porque si desde la familia no vamos construyendo la paz, los hijos van a ir aprendiendo en otros ambientes lo que es la vida. Y es posible que ahí no les fomenten valores culturales, religiosos, que fomenten la paz. En la calle ellos aprenderán diversas cosas y muchas veces lo que se aprende no es la paz, sino la violencia, el odio, las peleas, la discordia. Y hoy buscamos comprometernos a trabajar en la paz mediante algunas estrategias. Primero, potenciar el papel de la familia en la construcción de la paz. La familia como comunidad educadora, fundamental e insustituible, es vehículo privilegiado para la transmisión de aquellos valores religiosos y culturales que ayudan a la persona a adquirir su propia identidad. La identidad de los hombres y mujeres, promotores de la paz y la justicia en la sociedad, se forja en la familia. Acompañar a las familias es tarea educativa, que debe orientarse a la formación de los hijos en el respeto de la dignidad de cada persona y en los valores de la paz. En esta tarea, lo más importante es el testimonio de que por amor se es capaz de acoger a otra persona en su diversidad, haciendo propias sus exigencias y necesidades. Promover el establecimiento de distintas instancias de servicio y promoción de la familia. Como pueden ser centros de acogida y escucha, de consultoría, equipos de apoyo que realicen una labor de acompañamiento a las familias afectadas por inesperadas y graves adversidades, para que no se dejen llevar por la desesperación y la tentación de la venganza, sino que sean capaces de inspirar sus comportamientos hacia el perdón y la reconciliación. Impulsar la participación ciudadana para que coadyuve con las respuestas del Estado al derecho que tienen las familias a recibir su apoyo para cumplir su misión. Se requieren acciones concretas, tutelar y apoyar la familia, impulsando centros parroquiales y diocesanos con una pastoral de atención integral a la familia, especialmente aquellas que están en situaciones difíciles y buscar mecanismos que nos permitan acompañar sin culpabilizar a las familias disfuncionales, ofreciéndoles el apoyo de asesoría legal, el acceso a programas de ayuda a las víctimas, de prevención y superación de la violencia intrafamiliar y programas que les faciliten la inserción laboral y comunitaria. Es importante también aprovechar todos los espacios eclesiales de catequesis y formación para incidir en los patrones de conducta de las relaciones familiares, que ordinariamente no son cuestionados, que originan formas de violencia, que no son socialmente visibles o que son culturalmente legitimadas y encubiertas. Estos patrones de conducta tienen que ver particularmente con el rol del varón en la familia, a quien se tolera y justifica la violencia, la infidelidad, el abuso de poder, la drogadicción, el alcoholismo, el machismo, la corrupción y el abandono de su papel de padre con la de madre, como muchos adultos entienden su responsabilidad educativa, justificando el maltrato infantil. También es importante promover en el seno de la comunidad eclesial el trato digno y respetuoso que los discípulos de Jesús debemos tener hacia todas las mujeres, acompañándolas en el servicio generoso que ofrecen para la vida de nuestro pueblo. También es importante desarrollar acciones preventivas y curativas para las víctimas de la trata de personas. Es necesario conocer las maneras de los tratantes para enganchar a sus víctimas y alertar a las familias, para que las niñas, niños y mujeres no sigan cayendo en las redes de estos delincuentes. También es importante acompañar pastoralmente a los adolescentes y jóvenes para que vayan desplegando sus mejores valores y su espíritu religioso y ayudándoles a descubrir el engaño del recurso a la violencia para solucionar las dificultades de la vida. De igual manera es preciso despertar en ellos la inquietud por encontrar los caminos para una felicidad auténtica y para alcanzar la plenitud de sentido de la existencia. Es un imperativo ayudarles a adquirir aquellas actitudes, virtudes y costumbres que harán estable el hogar que funden y que los convertirán en constructores solidarios de la paz en el presente y futuro de la sociedad. Es importante responder al importante desafío de la falta de oportunidades educativas y laborales que viven los jóvenes y que los hace muy vulnerables a las alternativas que les ofrecen grupos delincuenciales. Por último necesitamos también promover a través de la pastoral juvenil estrategias para enriquecer la identidad personal y social de los jóvenes con valores y virtudes que les permitan superar las tentaciones de la droga, de la vivencia irresponsable de la sexualidad, del alcohol y de todas las formas de violencia a los que han caído engañados con estas otras formas de esclavitud moral. No podemos vacilar en rescatarlos sin estigmatizarlos ni criminalizarlos sin razón. Ojalá que podamos poner en práctica todas estas, todas estas invitaciones que les hacemos para construir la paz desde la familia. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.